En 1986 y al lado de Carlos Vives actuó en Gallito Ramírez en el papel de Papi Yuliao. Después realizó otros papeles en telenovelas y seriados como Mala Hierba, El Bazar de los Miserables, Inseparables, Calamar, Alejo Durán, Como Cristo de Jesús, La Madre, Azúcar, Guajira, Sombra de tu Sombra y Pandillas. Guerra y Paz, como El Agente Coronel Leal. Además fue presentador del programa infantil Pequeños Gigantes. También actuó en obras como Las 100 Canciones Más Bellas del Mundo.